Nosotros hasta el momento tenemos 113 casos confirmados, tenemos 595 sospechosos a los que se les realizó el laboratorio y de esos 595 tenemos 113 confirmados. Estamos viendo un aumento de casos, que es lo que pasa a nivel de región, Salta ya tiene más de 800 casos confirmados, Bolivia tiene miles de casos confirmados, así que bueno, nosotros no somos ajenos a lo que pasa en la zona, y bueno, la mayor cantidad de los casos siguen produciendo en la zona de Aguas Calientes, en segundo lugar la localidad de Fraile, y después tenemos en el Acheral, y después distribuidos entre Yuto, Libertador General San Martín y el Departamento General Belgrano, acá en Capital. ¿Se pronostica también que puede haber más casos todavía? Por supuesto, vamos a seguir teniendo casos, porque las condiciones climáticas, si bien hoy es un día que está más fresco, pero tenemos todavía épocas de lluvia y que después sale el sol y esto no favorece la desaparición de los mosquitos. Hay que trabajar fuertemente en el tema de eliminación de los recipientes que acumulan agua, porque si no es imposible controlar el brote. Estamos trabajando con todos los equipos, pero se producen más de 100 casos sospechosos por semana, y todos los equipos están abocados a la búsqueda de febriles y al bloqueo de casos con la fumigación de las nueve manzanas alrededor del caso sospechoso y la búsqueda de febriles en estas nueve manzanas. Pero vemos que la gente no toma conciencia del riesgo que trae para su salud tener recipientes que acumulen agua, porque esos son los criaderos de mosquitos, y la infección se va a seguir propagando siempre y cuando no se eliminen todos los recipientes. ¡Gracias!